Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a las situaciones personales, los temas personales, el fin de semana, qué me pasó esta semana que acaba de transcurrir. Así, sencillo, trece mil suscriptores, muchas gracias en YouTube, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, todos los que están llegando ahí por la página de YouTube, les digo, el podcast tuvo una visibilidad bastante buena para hacer el primer episodio, por ahí hay muchas reacciones, muchos videos de reseñas, entonces estamos subiendo bastante bien en YouTube, se está metiendo otra vez lo del gaming ahí en YouTube, entonces vamos muy bien, muchas gracias a todos nuevamente, ahí por si los que están escuchando este podcast, si quieren pasar a darse la vuelta a YouTube, Giga Twins, ahí van a tener un poquito de todo y básicamente son cosas genuinas que nos gustan, ahora sí que no estamos haciendo nada por hacerlo y es justamente lo que nos gusta, parte de lo que les quiero decir de este podcast, esto es muy interesante, se los voy a platicar, porque este podcast ya tenía rato queriéndolo hacer, pero no lo hacía porque yo estaba aferrado que quería hacer un podcast con mi hermano, con Pedro, porque pues iba a ser más llamativa la idea, más interesante el que estén dos gemelos platicando, el que se dé una opinión u otra, pero ya lo habíamos empezado a hacer nada más que no salió bien, no lo sentí orgánico, no lo sentí este fluido, ¿por qué? Porque mi hermano es una persona muy seria, es una persona muy recta, es una persona que piensa mil veces las cosas que va a decir antes de decirlas, entonces es una persona que cuida mucho su imagen, entonces yo con mi hermano, estando él y yo solos o con nuestros amigos, mi hermano se puede presentar de una manera cuando estoy yo nada más, otra manera cuando están sus amigos, otra manera cuando están mis papás, entonces cuida mucho su imagen y qué dice o qué hace, y a mí no, a mí me vale madres, yo soy una persona así tal cual les estoy hablando, tal cual les estoy diciendo, tal cual hablo, yo soy una persona muy directa, muy carrilluda, muy llevada, este, muy ingeniosa, estoy tratando de siempre estar activo, entonces en el podcast sería una total, no hacíamos match, porque yo traía, yo quería estar platicando y comentando y esto, y jajaja Pedro, ¿qué te parece esto, esto y el otro? Y Pedro era, ah, este, sí, ok, o quería contar una anécdota, de repente, oh Pedro, ¿te acuerdas de este día que fuimos así? y mi hermano hacía la cara de que, no, es así como de no cuentes eso, no digas eso, o esto, entonces sentía que yo sí quería llevar a cabo, pero mi hermano le cuesta, este, le cuesta hacer el mismo frente de una cámara, porque ahí, ahora sí que no nada más lo está viendo cierto grupo de personas, o cierta persona, sino que lo puede ver el mismo grupo de personas, este, o diferentes grupos de personas, y puede empezar algo mal o algo erróneo que no sea Pedro, o por ahí algo que no haya sido su intención, entonces a él le preocupa mucho eso, entonces eso tiene que a él les gusta, hace un año, y entonces el podcast, pues no, pues no salía, no funcionó, no me llamó, nos peleábamos, porque yo le decía, Pedro, déjate llevar, sé tú mismo, estoy siendo yo mismo, y que no sé qué, pero es que está serio, es que si no, no vamos a poder entablar una conversación, porque Pedro y yo nos llevamos muy bien, estando, estando juntos los dos, somos súper carrilludos, nos llevamos bien, y Pedro puede llegar a ser a veces un poco agresivo en cómo se lleva, y no se aguanta, por eso a veces yo salgo chingado, porque yo me llevo con él, y de repente, ah, nos estamos llevando a la par, y yo es como que tomo un escaloncito más, y ahí es donde, oh, ya no me gustó, ya no me quiero llevar contigo, oye, pero pues nos estamos yendo bien, síguele, sí me dando, este, tú, entonces, pasaba esas situaciones, y decía, bueno, pues ahí lo dejé. Pero, recientemente, este, por ahí, vi un TikTok, algo donde, este, creo que era el, no me acuerdo, Steve Harvey, el de Family Feud, que decía que todos tenemos un, un, cómo se dice, todos teníamos un gift, un regalo, un atributo, yo lo quería ver más de esa manera, y que todos tenemos que encontrarlo, y dice, va a haber gente que va a tardar un año en encontrar ese atributo, a sus dieciocho vas a ver qué es lo que es bueno, así, a los veintidós, a los veinticinco, a los treinta, a los treinta, y así, ¿no? Cada quien tiene su tiempo en encontrar algo en lo que es bueno, y realizarlo para, para tener una vida plana, ya sea para generar dinero, o para hacer las cosas que te gustan hacer, para que tú estés haciendo algo que a ti te gusta, que a ti te, te encanta hacer, algo para lo que eres bueno, algo para lo que no batallas, y yo me puse a pensar, bueno, pues, ¿qué es ese atributo? ¿Cuál es esa cualidad personal que tengo? Aparte de que, de que yo pueda decir, ah, es que soy bueno en las matemáticas, como ingeniero fui muy bueno, ahorita como emprendedor, pues, el negocio y todo eso, y así, pero a veces uno hace esas las cosas por, por generar dinero, por trabajarlo al final de cuentas, ¿no? Como ingeniero, pues, oye, sociedad, métete a trabajo, haz bien las cosas, bla, 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 te pagan bien, bla, 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 tienes tu vida, tienes dinero para llevar de a cabo tu vida. Emprendedor, lo mismo, me encantan los videojuegos y todo el rollo, pero no los juego, o sea, no soy bueno jugándolas, no soy el mejor, pero me gusta jugarlo, lo disfruto mucho y todo, pero esto lo veo ya como igual, un pasatiempos, y combinado con un trabajo, que, pues, el trabajo me da dinero para llevar mi día, mi día a día, este, el pasatiempos de cuando tengo chanza, pues, puedo jugar y todo, me divierto, me desestreso y todo, ¿no? Que cada vez, pues, es menos tiempo el, el, el que pasa en los videojuegos, ¿no? Entonces dije, debe de haber algo más, debe de haber algo más en lo que sea bueno, que me guste, y ahí se me vio, se me vino la, a la mente esta idea. Soy una persona, a mí me gusta mucho hablar, me gusta, me gusta mucho hablar, me gusta mucho que me escuchen, a lo mejor sonará un poquito a ego, pero siento que tengo muchas cosas que decir, que hablar, muchas opiniones que dar también, consejos, este, historias que puedan ayudar a personas a, ah, es que a mí me pasó lo mismo que a Rafa y él me está dando la solución, o me está dando una guía, o estoy viendo por dónde irme, qué hizo él, qué hizo, este, en esta ocasión, en esto. Entonces, me gusta, me gusta hablar, yo puedo pasar horas, minutos, hablando de historias, de cosas que me han pasado, de cosas que me gustan, de, de, de cosas hacia otras personas. Yo cuando hablo una, este, una plática con una persona, uno a uno, a veces puedes pasar varios minutos donde yo nada más hablo y la otra persona me está escuchando. Y donde, donde yo caí en cuenta que a lo mejor, bueno, hasta el momento yo lo veo como que es un, un atributo, es que durante mi vida han pasado ciertas cosas muy chistosas o, pues, que tienen el valor de contarse, o sea, que puede, que pueden, que pueden ser entretenidas, pues, vamos a ponerlo así. Y la gente, la gente me ha dicho, o he notado, ya sea en conversaciones en un restaurante, en la peda, en lo que quieras, me ha dicho, cuenta la historia del día que Pedro se quedó dormido en el alebrije. Cuenta la historia que te, del día que te pasó esto. Cuenta la historia de esto. Cuenta cuando te fuiste a México. Cuenta, cuéntame esto. Cuéntame lo otro. Cuenta. Y les empiezo a contar. Y son minutos donde yo nada más estoy hablando y veo el interés de las personas. Y digo, wow, creo que estoy aportando algo bueno. Estoy entreteniendo, por lo menos estoy haciendo tiempo, lo que, como lo quieras ver. Pero a mí lo que me tenía detenido, y ahora sí que, pues, lamentablemente era culpa, la misma culpa de, de, de mi familia, de mi hermano, de mi papá. Mi mamá casi no me decía nada de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos saben que yo soy así, que yo platico mucho, me gusta platicar mucho. Entonces, a veces sí puede ser algo molesto el que no deje platicar a las otras personas. O sea, en caso específico a mi papá y a mi hermano, a ellos les choca que yo me ponga a hablar mucho. Por ejemplo, a veces cuando les tengo que dar, este, alguna explicación de cómo se hace una cosa, a mí me gusta empezar las instrucciones o el sentido como que, ahora sí, desde que, con contexto, o sea, decir lo que voy a decir, pero dar un poco de contexto, dar cómo, oh, mira, es que si tienes que hacer esto, tienes que corregir esta, esta cosa, mira, esta cosa viene de acá, y como viene de acá, tenemos que tener cuidado para hacer esto, les doy todo el qué, para qué, el por qué, cuándo, cómo, todo, todo el contexto, pero a ellos no les gusta, porque siento, sienten que les estoy dando una cátedra. Entonces, cosas de las que notaba, por ejemplo, en pedas con mi hermano, de repente estaba esa bolita y empezaba, y cuéntanos, ¿qué te pasó así? O, o que había, había un momento donde yo, ah, yo tengo una historia relacionada a lo que alguien más está contando, termina de contarlo, y empezaba a contarlo, y mi hermano, uy, no, ya va a empezar el Rafa con, con esa historia, se va a tardar un chingo, pero cuéntala rápido, pero cuéntala rápido, y así, comentarios así de que, ah, uy, no, pinche historia, dura mucho, mi hermano, y yo era así como que, pues, o sea, como que, bueno, o sea, pues voy a tratar de contarla rápido, así, pero, cuando escuché ese TikTok, el de que todos tenemos un atributo, algo que también mencionaba que por lo cual las otras personas se dan cuenta que eres bueno haciendo eso, y yo dije, vamos a hacer cuenta, yo estaba tan bloqueado de lo que estaba viendo para lo que era bueno, o supongo que soy bueno, porque mi papá, mi papá, mi hermano me decían, uy, no, es que, dilo corto, resúmelo, o esto, yo estaba bloqueado, pero recientemente, últimamente, empecé a recordar que ha habido gente que me dice, es que a mí me gusta cómo cuenta la historia, me gustan los detalles que das de tu historia, cómo la cuentas, el sentido, el, el, la energía, el por qué la cuentas, o sea, se siente que es una historia, una anécdota, información, entretenimiento que estás dando, y la gente es, o sea, me lo estaba diciendo, pero yo traía un bloqueo donde no lo notaba, y me decía, porque también en mis redes sociales, en Facebook, de repente me gusta dar reseñas de películas, y así, y las escribo, y ahí las escribo muy ordenado, con una idea, con una estructura, de un principio a fin, con detalles, con contexto, con una conclusión, y es algo que procuro llevar cuando estoy platicando algo, trato de plasmarlo tal cual cuando lo escribo, como cuando lo hablo, siento que es una herramienta muy, 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 ¿cómo se dice?, de, de muchos beneficios, el poder hablar fluido, el, el poder ajustar tus ideas, el poder concretar una idea, el poder expresar una idea, entonces, yo no me había dado cuenta, o no, o no veía eso que me decían mis amigos, porque también me chuleaban, me chuleaban los posts, había gente que me mandaba mensaje directo, donde, wey, no mames, me gustó tu, ¿cómo se dice?, tu reseña, está muy, muy bien, y que no sé qué, y que no sé cuánto, wey, era lo que yo pensaba, o de situaciones, o de puntos, por ejemplo, en un momento llegué a hacer comentarios de, por ejemplo, de, de las marchas feministas, y todo eso, mi opinión, no voy a entrar en detalle en lo, en lo, en los comentarios que hice, pero hubo mujeres que se acercaron a mí, me mandaron un mensaje y me dijeron, es que esa es la idea que yo, que, que yo pienso, yo pienso, yo tengo, tengo mis pensamientos, son muy similares a los tuyos, y no sabía cómo expresarlo, ¿puedo compartir tu publicación?, adelante, adelante, entonces, a lo mejor no han sido tantas, pero han sido tan valiosos esos comentarios, o tan profundos, que digo, oye, aquí estoy ayudando a una persona, a, a, a identificar su punto de vista, estoy entreteniendo a una persona, porque se está riendo de esta anécdota, estoy, o sea, apenas me estaba dando cuenta del valor que tenía esto que estoy haciendo justamente ahorita, un podcast, que a pesar de que yo sea el único que está hablando, puedo platicarles de muchísimas cosas, y les puedo dar mis opiniones, mis consejos, entre muchas otras, este, situaciones, pero las puedo compartir con ustedes, entonces, y al final de cuentas, no me importa si me escucha, o si me ve, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez personas, pero es algo que a mí me gusta, es algo, como, vamos ahora a ponerlo así, es como una terapia, oye, en mi familia, o con los más cercanos, no podía hablar, porque decían que hablaba mucho, aquí puedo hablar lo que yo quiera, y al final de cuentas, me vale madre si les va a gustar, si no les va a gustar o no, pero yo sé que va a haber afuera, gente que les va a gustar, gente que les va a ayudar lo que yo comente, gente que van a, que se van a entretener con lo que yo estoy diciendo, entonces, ahí fue mi momento de, que me voló la mente, ay, ando un poquito mormado, como que traigo tapado la nariz, fue mi momento que me voló la mente, porque yo dije, wow, o sea, estoy perdiendo el tiempo, no he hecho este proyecto por mi cuenta, ¿por qué? porque me frenaba mi hermano, y es que, y es que yo no tengo tiempo para grabarlo, y es que, y es que está muy forzado, y es que esto y el otro, y dije, oye, tengo un día que mi hermano lo utiliza para descansar, que son los martes, y dije, pues adelante, voy a iniciar con este, con este, este, este proyecto, lo voy a iniciar, y no importa si hay gente viéndolo, si no hay gente viéndolo, pero es algo que me gusta, es algo que estoy disfrutando mucho ahorita, porque es terapia, estoy hablando, es como si estuviera hablando con un psicólogo, y contándole a lo mejor todos mis problemas, o cómo pienso, y todo eso, pues problemas en realidad, no va a llegar en su momento que les cuente más problemas, ¿no? Pero, sí, justamente así fue como dije, es hoy, tengo que hacer el podcast, tengo que empezar a hacer esto, y quedé sorprendido, 50 views en 7 días, para un episodio de 50 y tantos minutos, de una hora, donde, pues el promedio de, de visualización es arriba de los 20, 25 minutos, donde a pesar de esas 50 views que tiene, ya tiene marcado que se ha visto más de 10 horas, en, en, en total, entonces me quedo, wow, es algo que no había hecho, lo estoy haciendo, y, es una gran satisfacción, entonces, busquen, busquen en qué son buenos, busquen qué es lo que la gente les ha chuleado, qué es lo que la gente les ha dicho, ah, eres bueno para esto, ah, eres, por muy pendejo que suene, ah, es que eres bueno, haciendo memes, eres muy bien, muy bueno haciendo esto, haciendo lo otro, busca cómo monetizarlo, busca cómo, este, generar, algo, si se puede, obviamente, porque, pues al final de cuentas, pues va a ser algo que vas a disfrutar, y si te genera dinero, pues adelante, si no, velo como una actividad extra, oye, sabes qué, quiero decir, quiero hacer esto, quiero hacer, y si puedes hacerlo, adelante, que no te importe, lo que piense la demás gente, que aún así, pues la gente que te dijo cosas buenas de eso que estás haciendo, va a ser por ellos. ¡Gracias!